La vida se va Me quito los filtros y cierro sesión Hago lo que quiero, no sigo un patrón Cancelo mi cuenta para ver un mundo mejor Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar Sentir que te rías conmigo sin más Coger a trescientos tu curva mortal Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Me encanta que bailes, no me entiendas mal Te veo en tus historias, me pongo fatal No quiero que cambies, me encantas tal cual Tan solo deseo poder traspasar La puta pantalla que priva podernos tocar Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar Sentir que te rías conmigo sin más Coger a trescientos tu curva mortal Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Levanta la cabeza Te va a salvar Tan solo quisiera sentarme a tu lado Sentirme alocado, drogado por ti Tocarnos las manos, estar empapados Fundirnos juntitos sin fin Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Cantarte a la cara, mirarte y podernos tocar Sentir que te rías conmigo sin más Coger a trescientos tu curva mortal Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Sentir que te rías conmigo sin más Coger a trescientos tu curva mortal Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram Prefiero mil veces un beso que un like de Instagram